Algo que no sabían y se van a enterar hoy ¿Sabían que la médula ósea se puede convertir en esperma? ¿Qué quiere decir? Que puedes embarazarte de ti misma O puedes embarazar a otras flacas Entonces tus bebés siempre serían mujeres ¿Por qué? Porque no hay cromosoma Y Entonces prácticamente estaríamos eliminando a la especie masculina Literalmente hablando No los necesitamos Así que antes de que les falten el respeto Analicemos un poquito ¿Podríamos eliminar a toda su especie?